Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a seguir con el Pat Metheny Challenge y hoy vamos a empezar con el solo. Vamos a empezar con el primer lick del solo que va así Si aún no se ha suscrito a ese canal por favor dale click a suscribirte en ese canal de YouTube o Facebook o por donde lo estés viendo y vamos a empezar. El lick es así Más lento Por si acaso si quieren las salaturas de este lick las acabo de subir a mi página de Patreon Este lick es súper interesante y para entenderlo vamos a tener que hablar de dominantes secundarios de sustitución por función. El acorde sobre el que toca esta primera parte es Do menor Y el toca Al toque llega a Mi Mi natural sobre Do menor que tiene Mi bemol Hace La bemol, Sol, Mi, Do, Si bemol Que raro, pero no es tan raro. Lo que él está haciendo es tiene que ir de Do menor a Fa menor Pero él no va a tocar la escala de Do menor. Lo que él va a hacer es como super imponer un Do dominante Que sería el dominante que prepara el Fa ¿No? Este dominante Quiere llevarnos al Fa, pero lo hace melódicamente Es como que él tocará Mixolidio Pero le añade la sexta menor, Mixolidio bemol 13 Él utiliza las notas de Mixolidio bemol 13 para crear esa sensación como de 5-1 Para llevarnos de Do A Fa Y resuelve acá A la tercera menor de Fa A la bemol Los dominantes secundarios son acordes de séptima dominante Que yo puedo poner a una relación de quinta justa Detrás de cualquier acorde para prepararlo, para hacer tensión y caer después en ese acorde Por ejemplo, quiero caer a Fa, puedo utilizar un Do dominante Y hago Fa Si quiero ir a Do menor, antes de ese Do puedo poner Sol7, Sol dominante Si quiero ir a Re, puedo poner La7 Y me conduce hacia Re Pero lo interesante de este lick es que él no tiene el acorde Es como que si imaginara el acorde y toca esa escala Esa escala de dominante secundario Para llevarme al Fa Por eso tiene 20 gramos Ahora, si no tienes las posiciones de Mixolidio bemol 13 En el manual de supervivencia para guitarrista Libro 4, Cinturón Marrón En la página 49 Están los modos de menor melódica 49, 49, 49 Mixolidio bemol 13 Están todas las posiciones que necesitan de Mixolidio bemol 13 Para que puedan entender que esto Viene de Que es este acorde, ¿no? Do séptima dominante con bemol 13 Entonces vamos a la segunda parte Esta segunda parte de acá Viene sobre Fa menor El acelerado bemol Si bemol Do Mi bemol Sol Fa Y esto es un arpegio de la bemol mayor 7 Con la novena La novena la pone acá ¿Por qué pone el la bemol mayor 7 sobre Fa menor? Eso seguimos sustitución por función Vamos a poner el ejemplo en Do Para que sea un poco más fácil de entender Tenemos por ejemplo Do mayor Do mayor 7 Y sobre ese Do mayor 7 Yo puedo tocar el arpegio de Mi Menor 7 Sobre ese acorde ¿Por qué funciona esto? Porque Mi está dentro de Do Sol está dentro de Do Es la quinta Si está dentro de Do Es la séptima Y Re Que sería la séptima de Mi Es la novena de Do Entonces Si es que yo estoy tocando el arpegio de Mi menor Es como si estuviera tocando Do mayor 7 Con novena Lo mismo puedo hacer con un acorde menor Si yo tengo Do menor Y toco desde la tercera El arpegio de mayor 7 O sea desde Mi bemol Toco Mi bemol mayor 7 Es como si estuviera tocando Do menor Con novena Y además le está agregando la novena Pero en esa tonalidad Lo hacemos en Fa Y él está haciendo su arpegio por Acá La bemol Novena Y mayor 7 ¿Qué tal? Pero no son los arpegios con novena ¿Qué dice acá? Mismo libro Libro 4 Cinturón Marrón Manual de Supervivencia para guitarristas Arpegios con novena Desde cuarta, quinta y sexta cuerda Ya no sea Si no tienes estos libros Ya no es mi culpa Padme Fini Primer lick Se ha saltado de frente Al libro 4 Ya entonces Esa segunda parte También ya está clara Ahora si lo escuchan Sobre Y este lick Termina con la parte de acá ¿Qué hace ahí? Lento es así Acuérdense que tienen Las partituras y tablaturas En mi página de Patreon Aquí está totalmente dentro de Fa Hasta la última nota La última nota Antes de caer de nuevo a Do menor Él toca la nota Si ¿What? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado De dominantes secundarios? Habíamos dicho que Antes del Do menor Yo puedo poner un Sol dominante Es justo esta nota Si Una de las notas guía Una de las notas que definen a este acorde Entonces solamente con una nota Él me está diciendo Estoy preparando el siguiente acorde Con un dominante secundario Estamos acá en Fa menor Y este Si Es como que él se imaginara Que está sonando este Sol dominante Este Sol séptima Y solamente le basta esa nota Para dar esa sensación de tensión Que está preparando Al Do Al que va a caer Y luego cae en Do ¿No? Do Sol Fa Sol Mi Demol Hemos hablado de dominantes secundarios Pero no en la armonía Sino solamente melódicamente Como si fueran imaginarios En el Jazz es un recurso que se usa mucho Para preparar el siguiente acorde Es como el elemento que conecta dos acordes Si tengo Do menor Que quiere ir a Fa menor Puedo poner un Do dominante Antes de ir a ese Fa menor Y si tengo Fa menor Que quiere ir a Do menor Antes de ese Do menor Puedo poner un Sol dominante Pero melódicamente Con las notas de Sol Del arpegio de Sol Que están acá ¿Por qué no lo tienes? ¿Por qué no lo tienes obvia? ¿Ah? ¡Oh! Si es que ya te hice cuenta Que necesitas urgentemente El manual de supervivencia Para guitarristas Escríbeme por inbox Para pasarte el link Por Facebook o por Instagram Y si estás viendo este video Por YouTube El link está en la descripción De este video Si quieren el PDF De este link En tablatura Y en partitura Lo pueden encontrar En mi página de Patreon Está marcado también Con rojo La parte en la que está pasando Por mixolidio Bemol 13 Está marcado con verde La parte en la que está haciendo El arpegio Está todo súper súper chévere Así que váyanse a mi página de Patreon Los que quieren tablaturas Y partituras de este link Yo soy Daniel Flores Y los espero en el próximo video Del Padme Fini Challenge Para continuar con este solo Que es un loco calato ¡Chao! Pero, pero, pero Antes que se vayan Me acabo de dar cuenta Literalmente ahorita Me acabo de dar cuenta Que estas notas extrañas Del dominante secundario Él las toca en tiempo débil Un Este la bemol Está en tiempo débil Y cae a sol en tiempo fuerte Mi Sobre mi bemol Que es una nota súper extraña También la hace en tiempo débil Y cuando está en do Y está de nuevo En tiempo fuerte Y a final más Chau Todavía te siento En mi habitación Fueron tardes perdidas No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós